¡Hola Cámara Youtuber! Bienvenido nuevamente a mi canal, aquí vamos a comenzar una programa de vuelo del I-Chin E33, es la versión W pero como no le tengo puesta la cámara, en este caso que es Wi-Fi, para evitar de pronto tener más peso y tener más tiempo de vuelo pues básicamente es la versión I-Chin E33 sola, así que vamos a ver qué tiempo de vuelo le sacamos el día de hoy está haciendo un poco de viento y mucho sol, el sol es un factor que influye mucho en el comportamiento de los drones ya que entre más caliente sea el día, pues menos tiempo de vuelo vamos a mantener y si está haciendo mucho frío, pues básicamente las baterías no van a poder reaccionar bien químicamente y también vamos a tener tiempo de vuelo corto, así que en los detalles quedan los enlaces de este cuadricoptero y vamos a ver qué tal nos va, así que despeguemos a ver, uy, qué potencia tan buena la que tiene este cuadricoptero despegó rapidísimo, este cuadricoptero tiene un diseño que trata como de imitar a lo que es los Husband ya lo he dicho varias veces en el video anterior, los Husband X4 Plus esta es la velocidad de vuelo en el modo de vuelo 1, bien lenta, teniendo en cuenta de que está haciendo viento en este momento vamos a cambiarle la velocidad, modo de vuelo 2, vamos a ver qué velocidad tiene en el modo de vuelo 2 tiene un mayor vuelo de vuelo, mayor velocidad de vuelo pero para el día de hoy necesitamos un modo de vuelo 3, así que a toda velocidad en el modo de vuelo 3 y tiene un giro sobre su eje, muy rápido en el modo de vuelo 3 que básicamente nos puede hacer perder la orientación así que tengan mucho cuidado con eso, con ese punto en el modo de vuelo 3, perdemos la orientación muy muy rápido ahorita que hice un giro, prácticamente el cuadricoptero hizo giro como circular muchas veces y prácticamente no tuve ni idea de dónde quedó mirando su frente así que hay que, yo creo que si son principiantes arranque siempre en el modo de vuelo 1 y luego ahí sí pues van cambiando al modo de vuelo intermedio y luego al modo de vuelo más rápido pero en términos generales va volando muy bien y no he perdido señal en este caso voy a tratar de arrimarme un poquito más hacia allá bueno más o menos a los 30 metros no pasa nada así que tenemos yo creo que, después de que tengamos 30 metros de alcance 40 metros de alcance, listo, no pasó nada, sigue respondiendo los mandos muy bien me he estado, está alejando poco a poco ya que si nos alejamos mucho, muy rápidamente ahí es donde comenzamos a tener como problemas y vamos bien, vamos bien pues llegué hasta donde está la máquina que son más o menos 50 metros y no perdí el alcance hoy he probado 3 drones y ustedes vieron los videos anteriores ninguno de esos llegó hasta donde estaba la máquina llegaron máximo a 30 metros y no como a 50 metros así que este está volando muy bien alcance está muy aceptable vamos a traerlo a toda velocidad contra mí y mucho ojo, no hagan eso cuando ustedes estén volando que con estos cuatricópteros que son de iniciación pues no hay ningún problema no vamos a tener problemas algunos y traigámoslo, traigámoslo en picada, en picada, en picada uy, que pierdo bueno, uy, la batería ya está comenzando a fallarnos y llevamos poco tiempo de vuelo pero por qué, hombre vamos a ver cuánto tiempo de vuelo yo creo que vamos a llegar máximo a 3 minutos o 4 según como lo siento lo siento ya con la potencia muy disminuida y usted está volando en el modo de vuelo 3 pero con una potencia de más o menos como si estuviera volando en el modo de vuelo 2 vamos a traerlo aquí rápidamente hacia nosotros y que me coge otra vez que me coge y que me coge con esas hélices y me parte en dos como les dije ese giro sobre su eje es rapidísimo así que hay que tener un poco de experiencia si ustedes van a volar en el modo de vuelo 3 porque voltea muy rápido y es difícil de pronto saber hacia dónde está mirando y tener un poco de experiencia para de una coger el sentido nuevamente así que máximo, máximo si comienza con este dron vuelenlo en máximo en el modo de vuelo 2 el modo de vuelo 2 ya no hace como ese movimiento tan brusco sobre su eje y se estrelló, se estrelló, se estrelló se estrelló y viene el vigilante hacia acá obviamente como ve que llegaron los patrones obviamente llega a advertirme ¡hey! aquí no se puede volar así que cuando llegue no es por ir a respetar si llega hasta aquí pues le daré la espalda para que no saliera el vídeo pero bueno ya se retrocedió ya no viene hacia acá simplemente va a ir a preguntar allá a sus jefes ¿será que le digo algo a ese pelado que está volando aquí adentro? pero yo ya voy a acabar de volar y ya me voy a ir ya me voy a ir ya me voy a ir porque la batería se está acabando se está acabando viene como una tortuga se está acabando pero vamos bien vuela con mucha estabilidad si no fuera estable no podría yo hacer esos movimientos ¿qué hago? traerlo controladamente hacia mí controlando su altura y su velocidad pero la potencia se le está acabando pero por lo demás está excelente este cuadricóptero en interiores vuela muy bien y en exteriores también pero el modo de vuelo 3 sí me deja demasiado loco me deja demasiado loco cuando hago un giro porque a veces en vez de girar una sola vez termina haciendo dos giros así que termino termina mirando hacia otro lado pero como ya sé que está haciendo ese giro adicional pues simplemente se lo vuelvo y se lo giro para que me quede mirando hacia mí vamos a volarlo aquí cerca volémoslo aquí cerca para que ustedes lo vean más fácilmente como vuela como vuela como se domina de fácil vemos el sol al frente vamos a cambiar el punto del ángulo uy uy se le acaba la batería se le acaba la batería está que se le acaba la batería así que cuando esté en ese punto de pronto acabarse la batería traten de no alejarlo mucho así uy ya va para el piso está que va para el piso está que va para el piso el problema es que con estos soles no alcanza uno como a mirar las luces que generalmente le indican a uno de que está a punto de acabarse la batería y lo ideal es de que ustedes no vuelen el cuadricoptero más allá del punto en el cual comiencen las luces a indicarles a ustedes de que está con batería baja voy a traerlo hacia mí vamos a ver si le alcanzo a mirar las luces a ver si están titilando o no vamos a ver si alcanzo a ver las luces a ver están titilando las luces o no a ver ustedes qué dicen yo creo que no están titilando las luces yo creo que no tal vez tenemos otros segunditos más de vuelo otros minuticos de vuelo otros minuticos de vuelo señores qué me deja sin cámara qué me da se le acabó la batería y eso fue todo por este vuelo del I-Ching E-33 vuela muy bien muy rápido el modo de vuelo 3 si tiene un giro sobre su eje bien bien rápido si ustedes giran con mucha rapidez él va a hacer como dos o tres vueltas y ustedes van a perder el control así que vuela el máximo en modo de vuelo 2 si son principiantes obviamente arranquen desde el modo de vuelo 1 así que queda muy recomendado abajo en los detalles dejo los enlaces y también de mi equipo de grabación con lo cual yo grabo mis cuadricópteros dos cámaras una a la cabeza que graba en Full HD 60p y también puede grabar para hacer videos en 4K sin embargo yo no hago videos en 4K ya que la edición es muy pesada requiere un computador muy potente y el que yo tengo en este momento no me está dando la talla así que eso fue todo no olviden darle manito arriba like, like, like y hasta la próxima chao, chao, chao